Realizar la premiación Primeramente vamos a iniciar con los jinetes El primer lugar es para el ciudadano apodado La Zorra de Villa Hidalgo y Alara premiándolo con la cantidad de 800 en efectivo a cargo del presidente municipal, el ciudadano Félix Flores Gutiérrez Vamos a pedirle a este ciudadano que pase aquí a la mesa del presidio y le brindamos un fuerte y caluroso aplauso Como segundo lugar, el señor Valentín apodado El Travieso de Santa Catarina Albarraba premiándolo con la cantidad de 600 pesos A cargo del síndico municipal, Ernesto Arreola Méndez En tercer lugar tenemos a Carlos López premiándolo con la cantidad de 300 pesos y una playera donada por el ciudadano Álvaro Cayetano Este premio lo entrega el alcalde único constitucional, el ciudadano Sócimo Arreola Martínez ¡Gracias! 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 sus aplausos. Yaganiza en 1966 hace historia a la mortal, a la humanidad, la primera mujer quien es la primera dama en montar un toro. San Mateo Cajonos también no se queda atrás y en 1967 presenta y da a conocer a las regiones a una primera mujer que monta el diferentes fiestas de esta región. A ella se le dio el mejor reconocimiento en las comunidades de San Bartolomé, Sogocho, San Pablo, Yaganiza y desde luego en San Mateo Cajonos. Ella es Ángela Valle. Hoy en día se vuelve a hacer historia en las fiestas bravas y aquí en San Mateo Cajonos se tiene la dicha de conocer a una nueva mujer quien nos demuestra su valentía y sus habilidades. Ella es María Magdalena Martínez de Santiago, Sochila. Y en base reconocida con una licuadora fundada por el ciudadano Jaime Sánchez y un par de botas que llegaron a la mesa del Presidium a cargo del regidor de Hacienda Ismael Rivera Cruz, le pedimos a María Magdalena Martínez de Santiago, Sochila que pase a esta mesa por su premio. Gracias. 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 Bien, vamos a premiar ahora a los mejores toreros, en tercer lugar tenemos a Lala de Villaheralgo Yalala y será premiado por el ciudadano secretario municipal Jacobo Pérez Ramírez. Fuerte los aplausos para recibir al Lala de Villahirango Yalala Lala de Villahirango Yalala se encuentra para que pase por su premio aquí en la mesa Fuerte los aplausos y aquí viene Lala de Villahirango Yalala Bien, en segundo lugar tenemos a el Gasparín de Villahirango Yalala y será premiado por el tesorero municipal, el ciudadano Eladio Baltazar Cruz. Fuerte los aplausos para recibir a este a este a esta persona Gasparín de Villahirango Yalala Lala Lala de Villahirango Yalala Lala de Villahirango Yalala y es premiado por el regidor de obras el ciudadano Alfredo Martínez Romero Pedimos al Mosco de Santo Domingo Saracía para que pase a recibir su premio de primer lugar considerado como mejor torero que es la fiesta que es la fiesta brava pasaremos a la premiación de los gastadores En tercer lugar tenemos a Hugo Lice de Villahirango Yalala quien es premiado por el cívico municipal del ciudadano Ernesto Arreola Mendes para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso Hugo Lice de Villahirango Yalala parece que no se encuentra esta persona pasamos a la premiación del segundo lugar que le corresponde a ciudadano Miguel Muñoz Cano de Santo Domingo Saracía y es premiado por el presidente municipal Félix Flores Gutiérrez para quien pedimos un fuerte y caluroso aplauso en la categoría de lanzadores como primer lugar tenemos al ciudadano Pedro Juan de Villahirango Yalala y es premiado por el secretario del juzgado menor el ciudadano Jesús Jiménez Maltazar vamos a pedirle a Pedro Juan de Villahirango Yalala para que pase a esta mesa de expresión Pedro Juan de Villahirango Yalala parece que no se encuentra este ciudadano pasaremos a darle unos sencillos agradecimientos a los ganaderos de las siguientes comunidades San Isidro Yano Grande San Miguel Cajonos San Pedro Cajonos San Francisco Cajonos Santo Domingo Saracía San Pablo Yalaliza Villahirango Yalala y a los ganaderos de esta comunidad quienes apoyaron con su ganadería para que se llevara a cabo el jaripeo en esta comunidad vamos a pedir un fuerte y caloroso aplauso para esta comunidad agradecimiento a los deportistas agradecimiento a los deportistas a los deportistas que se han hecho y que se han hecho un fuerte y caloroso aplauso para recibirlo Muy buenas noches jóvenes deportistas por parte de la autoridad municipal club deportivo y demás fuerzas vivas existentes dentro y fuera de esta comunidad agradecemos infinitamente que ustedes hayan participado con nosotros en nuestra festividad en toda nuestro santo que año por año se ha celebrado en nuestra comunidad y esperemos que no queden ni las primeras ni la última vez que están con nosotros sino que hayan siempre esa amistad y convivencia como pueblos serranos y así seguir fomentando las actividades deportivas de nuestra región en segundo lugar le corresponde al equipo de la comunidad de Solara y el premio será entregado en manos del ciudadano Ernesto Arreola Mentes síndico municipal de esta comunidad tan fuerte los aplaudos para recibir a la representante de este equipo y el primer lugar se lo otorga al equipo de San Pedro Cajonos y será entregado en manos del ciudadano Félix Flores Gutiérrez presidente municipal de esta comunidad fuerte los aplausos para recibir a la representante de San Pedro Cajonos y el primer lugar bueno continuamos con la rama barronita en tercer lugar tenemos al equipo de Albarraga este este premio lo entregará el alcalde constitucional el ciudadano Sótimo Arreola Martínez brindemosle un fuerte y caloroso aplauso a este equipo como segundo lugar tenemos al equipo de Yadala este premio lo entrega el síndico municipal el ciudadano Ernesto Arreola Méndez también para este equipo pedimos un fuerte y caloroso aplauso y el primer lugar lo ocupa unidos por siempre de la comunidad de Santa Catarina y este premio será entregado por el presidente municipal del ciudadano Félix Flores Gutiérrez y para este equipo pedimos un fuerte y caloroso continuando con nuestro programa acto de clausura acto de clausura por el ciudadano Félix Flores Gutiérrez presidente municipal constitucional de la comunidad de San Mateo Cajón declaro formalmente clausurado el torneo del relámpago del básquetbol en la rama juvenil y baronil siendo las diez con cuarenta y cinco horas del día cuatro de mayo de dos mil doce muchas gracias como último número de nuestro programa tenemos palabras de agradecimiento general a cargo del ciudadano Jacó Pérez Ramírez secretario municipal de esta comunidad muy buenas noches al público que nos acompaña en esta noche como todo tiene un principio y un final desde la situación de la autoridad municipal que son de festejos a los buenos caporales y población en general de San Mateo Cajón les damos las gracias a los deportistas que participaron en el torneo relámpago de Bates World a la banda filarmónica Nueva Embase de Villargo y Alala o la banda municipal de Santa Catarina de Alvanadas que nos deleitaron con su música grandieta celebración en honor a nuestro santo grito de Chalma de la misma manera se agradece a todos los paisanos radicados en distintas partes de la república en la unión americana que colaboraron con nosotros con su granito de arena para hacer posible nuestra festividad que año por año se ha ido llevando a cabo y así seguir conservando nuestras tradiciones esperando que tengan un bonito retorno a su lugar de origen sin ningún contratiempo les deseamos que tengan un feliz viaje y que valen un bonito retorno de nuestra fiesta disculpen nuestros errores que se hayan cometido en estos días gracias por todo no les decimos adiós sino hasta pronto bueno agradecemos a todos los deportistas al público en general que nos honran con su presencia así mismo le damos las gracias a las bandas visitantes de Villayalgo y Alala y de la comunidad de Santa Catarina Albarradas y los dejamos con sozones y carabes y posteriormente el baile con el grupo de Villayalgo y de la comunidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Yo... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música